Bien, está con nosotros parte de los integrantes de la plancha número uno que aspiran a dirigir los destinos de la seccional Duarte del Colegio de Abogados con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Bienvenidos todos a Meridiano Interactivo. Muchas gracias, nos sentimos más que honrados, agradecidos también por permitirnos llegar hasta todos los hogares de la República Dominicana y más allá, a todos los abogados y abogadas de la seccional Duarte, reciban un afectuoso y efusivo saludo de parte de la plancha número uno consenso nacional contra Jano Vidal Potentini como presidente nacional, Selena Mercedes como vicepresidenta nacional y quien le dirige la palabra, licenciado Orlando Justo, a la presidencia de la seccional Duarte del Colegio de Abogados. La situación actual del Colegio de Abogados llama poderosamente la atención. En diferentes aspectos se ha hablado de diferentes propuestas, se ha hablado de soluciones efectivas a la situación que impera. Y he dicho en los últimos tiempos, lo reitero hoy, ¿y qué hemos visto como una inercia del Colegio de Abogados, una especie como de secuestro nacional que debe preocupar a todos los profesionales del derecho? ¿Qué decir, Orlando Justo, usted como aspirante a dirigir el Colegio de Abogados en la provincia de Duarte? Muchas gracias, colega, porque usted es abogada también. Nosotros entendemos que en este aspecto, en esta pregunta que usted nos hace, yo creo que la ley 3-19 ha estado un poco rezagada, ¿verdad que sí? En lo que es su aplicación, porque ni siquiera tenemos un reglamento para su aplicación. En ese orden, entonces, que es la ley que nos rige, yo entiendo que debe ser estudiada por todos nosotros que este equipo, esta plancha, y contra Jano Vida Potentini a nivel nacional, quien es un doctrinario, es un jurisconsulto, una persona de gran capacidad y de gran aceptación a nivel nacional, todo eso va a ser aplicado con esta ley, porque es el órgano jurídico que nos rige, la ley orgánica. Y entendemos que a nivel de lo que es capacitación, a nivel de lo que es los presupuestos a las sesionales, a nivel de lo que es la aplicación de la seguridad social, todos esos aspectos lo contempla la ley, en ese sentido, entiendo que la palabra secuestro es un poco fuerte, muy dura en este aspecto, porque realmente el colegio está funcionando, está funcionando y está dando servicios, por lo menos aquí en San Francisco Macorís, hemos visto que se dan los servicios a los abogados, por ejemplo la seguridad social, hemos visto la asistencia a muchos abogados que están en condiciones de salud muy precarias y también con asuntos de enfermedad y asuntos de ingresos limitados, y en ese sentido hemos visto que el colegio le ha atendido de la mano. Yo no soy parte del equipo actual, de la gestión actual, por consiguiente no sería la persona llamada, ¿verdad que sí?, a decir lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. En ese sentido entendemos que la palabra secuestro es un poco grave, pero entiendo, entiendo que se está trabajando. Cuando menciono la palabra secuestro, para hacer la corrección, especifico en una percepción subjetiva del planteamiento que se ha hecho en base a las acciones nacionales del gremio, del colegio de abogados, en la República Dominicana, una especie de secuestro en sentido figurado para que la gente pueda entender. En relación a las propuestas, ¿cuáles serían las propuestas de cara a este proceso para aportar al colegio de abogados seccional Duarte? Sí, fíjese, la ley contempla, la ley 3-19, que es el colegio de abogados, contempla la capacitación como algo fundamental, eje fundamental de lo que es la ley y de lo que es los planes de ejecución. En ese sentido, nos vamos a acoger a la ley en el sentido de que San Francisco Macorís sea un centro regional de estudio, que la Escuela Nacional del Abogado llegue a San Francisco para que desde aquí podamos formar a Salcedo, a Samaná, a Nagua y San Francisco Macorís, propiamente provincia de Duarte. Con tantos decanos que tenemos, tantas personas que tenemos acá, pues logremos entonces impactar a los estudiantes, a los abogados y abogadas de mayor tradición en ejercicio y los de nuevo ingreso, que son el relevo generacional, darle también herramientas suficientes para que puedan insertarse en el mercado laboral y también dentro de esa propuesta tenemos la pasantía, mi querida Joani, la pasantía de los abogados de nuevo ingreso a la carrera. ¿Cómo sería esta parte? Porque es muy triste ver cuando una persona se gradúa y se queda en su casa y dice es que yo no tengo oficina, es que yo no tengo donde ir y los padres preocupados porque dicen invertimos tanto dinero en ti y está en la casa. ¿Cómo sería? Sería de la forma siguiente, tendríamos en el colegio a disposición de esos abogados un formulario, esos formularios se van a llenar a los fines de que ese abogado no ingreso a la carrera diga yo me quiero especializar en tal área, en ese sentido sea civil, laboral, inmobiliario, sea procesal penal, entonces nosotros les vamos a asignar una oficina de la que existe en ese espacio como Acorí para que esas personas vayan a esa oficina y hagan una especie de una pasantía de 5 a 6 meses y en esos 5 a 6 meses vayan al palacio, vayan a la dirección de puestos internos, vayan a las audiencias, etcétera, etcétera y vayan capacitándose y vayan rompiendo, si se quiere, el miedo escénico que produce a todo eneo abogado, ¿verdad que sí? Ejercer la carrera. Otra propuesta sería el Instituto de Seguridad del Abogado, Seguridad Social del Abogado, está creado en la misma ley. Nosotros pretendemos darle cumplimiento fiel a ese artículo 28 de la ley a los fines de que ese instituto llegue también a San Francisco de Acorí y tengamos entonces mayor asistencia a nuestros abogados que se encuentran en condiciones de salud un tanto infrahumana porque este colegio paga casa, este colegio le paga receta, paga seguro médico a muchas personas que están imposibilitadas, pero en ese sentido si creamos e institucionalizamos esa aplicación de la ley, entonces tendríamos mayor cobertura e impactaríamos de forma más positiva a los abogados. Otra cuestión es que queremos que los abogados que han hecho habilitación docente, yo creo que usted lo ha hecho, que puedan insertarse en el nivel de educación, en el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque la Constitución contempla que la Constitución debe darse en las escuelas del país, que educación vial tiene que darse en el país. Mira la situación que se provocó hoy, tenemos que educar educación vial, tenemos que formar a todos los niños desde ahora para que aprendan educación vial como se hace en los países desarrollados. Tenemos que trabajar en medio ambiente, tenemos que trabajar en derechos de familia, todas esas son situaciones, áreas que se pueden estudiar y que los abogados somos los llamados a impartir esas docencias en esos centros educativos y haciendo acuerdos interinstitucionales con el Ministerio de Educación y otras tantas instituciones, podemos lograr entonces mayor inserción laboral de nuestros agremiados, entre otras tantas propuestas que por asuntos de tiempo y dándole la oportunidad a Selena que sea brevemente. Exacto. Quiero hacer una pregunta a Selena, como miembro nacional justamente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿Cuáles serían esas innovaciones de las que se hablaría en la actualidad para hacer cambios significativos dentro del Colegio de Abogados a propósito de que hay un nuevo candidato que no es el actual presidente? Mira, voy a iniciar en defensa del presidente que está, porque soy parte de la directiva nacional como secretaria general en estos momentos. Mira, San Francisco de Macorís, especialmente la seccional Duarte, se ha venido desarrollando vertiginosamente en el sentido de que tenemos un presidente en la actualidad que nos está apoyando. Económicamente, a San Francisco de Macorís, la seccional recibe a 10 mil pesos y en estos momentos recibe una cuota que nosotros pagábamos, pagamos dos casas de abogados, de ese dinero. Pagamos seguridad social de esos abogados y de varios más. Pagamos medicamentos de esos abogados. Entonces, no hay un tal secuestro. Ha crecido. Se están distribuyendo los recursos. Anteriormente a las seccionales, a muchas no llegaba dinero aquí, llegaba 10 mil pesos. Y todas las seccionales tienen asignado su presupuesto para pago de oficinas, gastos y otras cosas que se hacen. Entonces, nada, tenemos un nuevo candidato. Nosotros somos vicepresidentes en esa boleta a nivel nacional. Lo primero es, el primer punto, es el respeto, trabajar el respeto y la dignidad del abogado. Esa es la primera tarea que nosotros tenemos. Que el dominicano o cualquier persona respete al abogado. Estamos llegando a un momento que los abogados no se respetan. Muchísimas veces no lo respeta nadie. Nosotros hemos estado en cuarteles y es como si estuviera... ¿Qué ha hecho el Colegio de Abogados? Porque ahí precisamente va encaminada mi pregunta en muchos aspectos. Hemos visto un presidente del Colegio de Abogados con muchos documentos frente al Congreso. Sin embargo, hoy día el Colegio de Abogados no es tomado en cuenta para ningún proyecto importante de la República Dominicana. No toman en cuenta los abogados para iniciativas legislativas. Entonces, siguen viendo al Colegio de Abogados como un gremio aislado de la vida nacional. Y a eso es que me refiero. A la falta de acciones para que se haga notar el rol del abogado dentro de la sociedad, no solamente en el ámbito jurídico. ¿Qué se ha hecho para resolver esa situación? Se han hecho inúmeras diligencias. Lo primero era que estuvimos trabajando para que en la Constitución, el Colegio de Abogados, en la nueva Constitución del 2010, el Colegio de Abogados estuviera como miembro en el Consejo Nacional de la Judicatura. No se logró por algunas situaciones, porque a veces hay una parte política que entra que, como no soy yo el presidente, a mí no me importa que entre el miembro. ¿No entiendes? Que sea miembro el Colegio de Abogados. No importa el presidente porque hay personas que se manejan de esa forma. Entonces, nosotros en estos momentos tenemos un catedrático, un hombre de peso, un lujo de candidato, el doctor Trajano Vidal Potentini. Un hombre de experiencia, 34 años de carrera, de profección, presidente de una fundación reconocida internacionalmente, que estuvo, ahora mismo tuvimos 25 abogados de la provincia de Duarte en un congreso internacional, sexto congreso internacional mundial de justicia Constitución. Entonces, nosotros estamos para hacer, primero, la educación en la gestión que viene deberá ser de más nivel. No solamente diplomado, vamos a aspirar a maestría. Estamos aspirando a que las maestrías, con las relaciones que tiene el nuevo presidente, que ha sido decano de universidad, nosotros con acuerdos institucionales, interinstitucionales, lleguemos a tener maestría desde el colegio y que sean de fácil acceso a la clase. Lamentablemente nos acaba el tiempo. La invitación que hace Justo a votar a Junior Matrilla que me dé ese minutito ahí, por favor. Gracias, Giovanni, por esos minutos adicionales. Este sábado, 2 de diciembre, estaremos todos apostados, los abogados y abogadas, en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís a votar uno por la plancha Consenso Nacional, Orlando Justo, presidente de Sesional Duarte, Selena Mercedes Trajano Vidal Potentini, a la candidatura nacional plancha 1. Donde yo estoy, no soy un número, yo soy un hombre de servicio y eso haré desde el colegio de abogados. Muchas gracias.